El embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, ha dado una opinión que nadie le ha pedido, por cierto, respecto de la reforma judicial en nuestro país. Él ha señalado en una actitud abiertamente injerencista y violatoria de la Carta de Naciones Unidas que la reforma judicial es un peligro para la democracia en México y para la integración de las economías de Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Pero no es la opinión personal de Ken Salazar, es la opinión de quienes gobiernan en la Casa Blanca, es la opinión de los monopolios, es la opinión de la derecha internacional que precisamente el día de hoy se reúnen en el lujoso barrio de Polanco para sincronizar esfuerzos y buscar derrotar la lucha de los pueblos del mundo por darse mejores condiciones de vida. Nuestros pueblos se enfrentan en este momento histórico al poder político, económico, ideológico de los monopolios que son apoyados por las fuerzas oscuras de cada país. Yo soy su amigo y compañero Adrián García Enríquez, nos escuchamos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó